7 la FM donde estamos algunos pocos meses y vamos a compartir con ustedes el programa de hoy también con quienes nos están escuchando a nivel nacional, la red nacional de IDL Radio que está integrada por un grupo importante, Radio Emisoras, a esta hora también está ya en vivo y en directo transmitiendo el programa. Muchas gracias también a Radio Emisoras que transmiten en otro horario a los canales de televisión que cogen la imagen y también la difunden a través de sus pantallas esto cada vez va creciendo, ayer hemos conversado con dos nuevos canales que están en este interés y también quiero agradecer muchísimo a todas las personas que nos siguen a través de internet la página de IDL Radio está ya a su disposición, idlradio.p, es muy sencillo llegar y también tenemos la página de RBC Online donde nos pueden escuchar, nos pueden ver y por cierto también pueden participar con nosotros aquí en el programa también quiero agradecer a quienes nos siguen a través de las redes sociales durante el programa o revisan el programa más adelante porque esto se queda grabado y eso es muy importante para nosotros, que escuchen por supuesto, que nos vean si quieren pero sobre todo que se comuniquen con nosotros, que nos hagan llegar su punto de vista que nosotros valoramos y muy responsablemente tratamos de incorporar eso en nuestra reflexión todas las mañanas. Gracias también a otros medios de comunicación que como hoy reproducen algunas de las entrevistas que tuvimos el día de ayer aquí en el programa hoy día es jueves y como todos los jueves Ernesto de la Jara viene para conducir conmigo el programa Ernesto, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días Glatzer y quería aprovechar la oportunidad como se dice para agradecerle a Fernando y a Mosa sus gentiles palabras que siempre dice antes del programa anunciando que estoy acá Muy bien Ernesto, bueno hay varios temas pero yo diría que cada vez, además porque las fechas van ya asomándose el tema del indulto a Alberto Fujimori se tiende o se convierte en el tema principal del debate no solo jurídico sino también sin duda político y es que hay dos hechos que solo distancian el uno detrás del otro de una semana. El primero es lo que se va a producir este viernes cuando la sala, en la sala penal nacional que ve los casos de derechos humanos va a tener que decidir a pedido del abogado de Alberto Fujimori si es que aplica o no la gracia presidencial que dio el presidente de la república en el caso Pativilca que es un caso donde asesinaron a unos campesinos en Pativilca con el mismo modus operandi del grupo Colina es decir, no hay manera de desvincular ese hecho del accionar de este nefasto grupo que fue promovido y patrocinado por el propio Alberto Fujimori. Bueno, eso va a pasar, entonces esta sala tiene que decir ¿se aplica o no se aplica? Si no se aplica, o sea, él sigue procesado inclusive con la posibilidad de que pueda regresar a la cárcel, eso tendrá que discutirlo pero tendrá que tener restricciones de todas maneras, sobre todo por los antecedentes que él tiene y una semana después se va a discutir el indulto en San José de Costa Rica en la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos donde en una audiencia de seguimiento, no un nuevo caso, no es que recién van a preguntar de seguimiento a una sentencia en el caso Barros Altos, van a discutir si este indulto va en contra de esa sentencia y esa sentencia dice que de ninguna manera se puede promover la impunidad y se puede cortar una sentencia y que se puede, digamos, dejar sin efecto lo que la propia justicia peruana ha hecho ya en estos casos de derechos humanos entonces esos dos hechos son centrales y en medio de eso, Ernesto, ayer la Defensoría del Pueblo el propio Defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez ha presentado el informe que ha hecho la Defensoría y creo que tiene cosas que son muy importantes pero que además están directamente vinculadas o confirman lo que ya habían varios otros venidos sosteniendo como en este modesto programa que, digamos, el indulto en realidad carece de un respeto a las reglas básicas a los estándares, a los procedimientos y que claramente se constituye en un hecho que es sumamente discutible la Defensoría del Pueblo lo ha planteado en esos términos ha revisado la resolución, Ernesto, y ha dicho oye, esto no tiene debida motivación es decir, no está debidamente argumentado no se especifica sobre qué, por qué, cómo, en qué se sustenta en segundo lugar, dice oye, aquí no ha habido ningún vínculo con las víctimas que son fundamentales en estos casos y habla de otra serie de procedimientos que dan cuenta desde la perspectiva de la Defensoría del Pueblo de que ese indulto, pues, es objetable desde todo punto de vista pero además hace algunas anotaciones sobre el comportamiento de Alberto Fujimori y le dice, claro, el señor no puede estar haciendo determinadas actividades públicas y políticas porque le han dado indulto humanitario entonces, Ernesto, creo que es pertinente lo de la Defensoría yo soy muy crítico de la Defensoría de muchas cosas pero creo que ayer ha hecho lo correcto y se han abierto discusiones si debería meterse o no que debería haberse callado que no es su función que no es vinculante para qué habla se ha convertido en un actor político, etc. pero a mí me parece y te pregunto también para digamos, lo recuerdo de unión es perfectamente encaja dentro de las funciones de la Defensoría y es sumamente pertinente de cara a un tema vinculado a derechos humanos Claro, a ver, comenzando por lo último yo creo que es absurdo decir que no tiene atribuciones para pronunciarse sobre este asunto lo viene haciendo desde la época de Jorge Santisteban el primer defensor del pueblo es decir, todo lo que tiene que ver con la defensa de derechos fundamentales todo lo que tiene que ver además como una especie de brecha entre la administración pública y los administrados lo tiene que ver la única diferencia es que no tiene efectos vinculantes, obligatorios sino tiene una especie de ascendencia moral si lo dice el defensor del pueblo y tiene una legitimidad entonces se considera cierto entonces yo creo que por ahí no hay el cuestionamiento de ninguna manera es absurdo ahora, claro yo creo que hay que diferenciar el contenido de lo que él dice de todas estas especulaciones que están haciendo más bien sobre la motivación en el sentido de por qué lo está haciendo justo ahora yo creo como tú has dicho sería difícil agarrar y decir el defensor del pueblo está inventando argumentos para criticar el indulto no, porque lo que está haciendo es repetir lo que todo el mundo ha venido diciendo muchos sectores que cuestionan el indulto incluido por ejemplo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o sea, no solamente las relaciones de víctima la sociedad civil los medios de comunicación sino ya había pronunciamientos de organismos internacionales tan importantes como la Comisión Interamericana ¿no? en eso digamos no ha aportado pero sí es importante que diga que no responde a los estándares legales ¿no? ahora de todo lo dicho y ahí se teje en una serie de hipótesis ¿no es cierto Glatzel? porque es cierto también que nosotros cuestionábamos mucho a Walter Gutiérrez cuando fue elegido defensor del pueblo que además fue elegido defensor del pueblo muchas veces varias veces había sido rechazado y de pronto con el nuevo gobierno digamos es elegido ¿y con cuál fue el voto mayoritario? con el voto mayoritario de los fujimoristas queiquista por decirlo ahora ¿no es cierto? por el conjunto de fujimoristas en alianza y fue muy criticada justamente en su elección porque había pues otros candidatos como la candidatura de Samuel Abad ahora con fujimoristas apristas y con digamos la propuesta que vino de Víctor Andrés García de la UNDE que para estos efectos se ha convertido en el que digamos lanza y los otros respaldan ¿no es cierto? pero yo te digo una cosa es los fundamentos que ha dicho que lo que ha hecho es salvo un punto que después voy a comentar es coger agarrar y repetir y reiterar lo que han dicho de diferentes sectores solo que evidentemente tiene un peso la Defensoría Pública que dicho sea de paso es un órgano constitucional autónomo con nivel constitucional o sea que no es cualquier cosa y lo elige el Congreso con una mayoría calificada es muy importante pero otra cosa es especular pues porque es cierto otra cosa que conversábamos al comienzo y durante mucho tiempo no dijo ni una palabra sobre si era válido o no es decir coincidimos con los argumentos pero lo que hay que discutir discutir sino especular un poco que es raro que se haya pronunciado justo en este momento lo cual no invalía la opinión pero si da para pensar que de repente todo el sector de Keiko también está apuntando también a que se revierta el indulto por cuestiones políticas ¿no? Sí sin duda y yo creo que sí es importante profundizar en algunos temas para dar una explicación y compartir con nuestros oyentes Ernesto el basamiento legal de por qué la Defensoría del Pueblo tiene digamos en esta discusión un deber de actuar en la Constitución en el título cuarto de la Estructura del Estado en el capítulo 11 cuando habla de la Defensoría del Pueblo dice la Defensoría del Pueblo es autónoma los órganos públicos están obligados a colaborar con la Defensoría del Pueblo cuando ésta lo requiere para comenzar ahí no ha habido la debida colaboración del Ministerio de Justicia para poder revisar todos los actuados en el marco del indulto humanitario que le dio a Alberto Fujimori pero cuando uno habla en el artículo 162 sobre las funciones de la Defensoría del Pueblo dice corresponde a la Defensoría del Pueblo defender los derechos constitucionales y fundamentales de las personas y de la comunidad ¿de acuerdo? y aquí está el punto de por qué la Defensoría se pronuncia sobre este hecho y supervisar el cumplimiento de los deberes de la administración estatal y la prestación de los servicios públicos a la ciudadanía ¿qué cosa significa eso? que las instituciones tienen el deber de servir y actuar de acuerdo a la ley y a la Constitución y a los tratados internacionales y la Defensoría del Pueblo tiene como función exigir que ellos cumplan con su deber y ya el Tribunal Constitucional digamos en más de una sentencia cuando se ha hablado y se ha discutido sobre hasta dónde puede llegar el control en un Estado Democrático de Derecho ha dicho que ninguna institución en un Estado Democrático está o debe estar fuera de control ni el Presidente de la República ni ningún otro alto funcionario por lo tanto si uno suma las dos cosas el Presidente está sometido a la Constitución y a fiscalización y sus actos por supuesto pueden ser claramente discutibles también si es que no ha respetado el ordenamiento legal nacional internacional al cual el Perú se ha adscrito de manera voluntaria pero la Defensoría tiene el deber de supervisar entonces esas dos cosas hacen que la Defensoría del Pueblo pues pueda o tenga opinión en este caso y en base a eso ha participado y ha dicho lo que es evidente ahora ayer veía una entrevista que le hacían al Defensor del Pueblo y Mavi Laguertas lo que le decía era pero cómo usted acaso ha revisado el examen médico ha revisado usted está en contra de lo que dicen los médicos ustedes tienen un cuerpo médico que va de alguna manera a cuestionar y que esa no es la discusión con el Defensor el Defensor ha agarrado la resolución y la ha leído como la hemos leído todos y como cuando lo voy a poner el ejemplo un juez da una resolución y una sentencia cuando uno lee una sentencia tú la lees en la sentencia tiene que haber elementos suficientes que den cuenta de por qué está imponiendo o no una pena determinada no es que cuando uno lee una sentencia le dicen remítete a todos los actuados para que puedas tener una idea de qué cosa ha pasado la resolución condensa toda la motivación para dar digamos en este caso el indulto humanitario y lo otro que se ha cuestionado en torno a lo que ha dicho el Defensor del Pueblo de que no puede hacer por sentido político no puede hacer una vida política partidaria no puede hacer actividades públicas y han dicho cómo es posible porque un indultado recupera todos sus derechos y por lo tanto digamos ya es una persona que no tiene ninguna restricción un ratito el señor ha sido indultado de manera humanitaria ¿por qué? porque lo que dice el requisito básico del sistema humanitario que la persona esté de tal enferma de tal manera es decir que su enfermedad haya progresado de tal forma que no solo sea irreversible que las condiciones de la cárcel le perjudicaban sino que evidentemente está ya en un estadio muy complejo su enfermedad por lo tanto debería dedicarse más a eso por ese principio básico de respeto a lo que ha sido el tipo de indulto que le han dado y que para comenzar no debería hacer estas presentaciones y se ha hablado acá de la libertad de expresión y hay una serie de restricciones además como una persona es condenada por lo delito que ha sido condenado Alberto Fujimori yo creo que es sumamente pertinente una defensoría creo que si no se hubiera pronunciado más bien estaría no cumpliendo sus funciones y parece que se ha pronunciado en el sentido correcto que es lo que a estas alturas ya todos hemos constatado salvo aquellos que evidentemente siempre han sido parteados de la impunidad y creen que Fujimori ni siquiera ha cometido sus delitos ahora a ver totalmente de acuerdo contigo pero tengo un matiz en un punto es decir en que puede hacer o no puede hacer un indultado posteriormente a que es el indultado recordemos que el indultado es se le perdona la pena la condena pero se mantiene el delito quiere decir que esa persona cometió el delito y como tú has dicho en ese caso es un indulto humanitario que tiene que ver con las condiciones de salud pero recordemos que hay también dos hipótesis es el indultado que se le está dando esta gracia presidencial porque estaba ante una enfermedad terminal irreversible ¿no es cierto? y la otra es una enfermedad que siendo grave las condiciones carcelarias lo llevaría a estar en una enfermedad terminal pero que si tú lo sacas de esas condiciones carcelarias y le permitas hacer una vida normal vas a evitar que llegue a una enfermedad terminal entonces ¿por qué digo esto? porque en realidad en ese supuesto si yo creo que no se puede limitar porque la idea es de ese indulto humanitario de esas características es que no se muera y que pueda seguir haciendo de alguna manera su vida normal porque si no hay también muchos casos de indultos humanitarios que por suerte no han muerto es decir los ha sacado de Castro Castro es cierto que no en las condiciones carcelarias pero lo ha sacado de Castro Castro de otras condiciones y ese cambio efectivamente es lo que le ha permitido recuperar su salud entonces ahí es lo que yo vengo y digo por lo menos el punto es discutible es decir yo creo que se le debería exigir por las irregularidades que se ha cometido que encima se dedique a la política a Fujimori ya sería el colmo pero a nivel de casos en general el punto está claro pero en ese punto Ernesto o sea digamos a él han dado el indulto porque está enfermo digamos y las condiciones carcelarias que te diría no eran las peores para nada por lo tanto si en esas condiciones que no eran las peores al contrario él cada vez que tenía un malestar iba a la clínica y elegía todo su vida estaba en riesgo en esas condiciones su vida estaba en riesgo y su enfermedad se agravaba ¿no es cierto? ya en esas condiciones entonces sale y el señor digamos surge un milagro entonces el señor empieza a sanarse y empieza a hacer política y ya sale mi punto ¿cuál es en relación a este tema? que no estamos hablando de un indulto bien dado estamos hablando totalmente de digamos una farsa de algo que han montado para devolverle un favor político si fue un indulto humanitario y efectivamente él estaba en las condiciones que requiere el indulto humanitario y va a su casa y mejora oye que bien está muy bien pero este no es el caso a Alberto Fueñano lo han sacado sin que esté solo porque su hijo logró conseguir 10 votos para que y en esas condiciones encima sale y quiere hacer política y quiere salir y me parece que ahí estaría dando cuenta de efectividad es lo mismo que Cruzillat o sea si hace eso estaría demostrando que es exactamente el mismo caso de Cruzillat y la suerte que corrió Cruzillat es que regresó porque se revirtió el indulto frente al escándalo y a los cuestionamientos que hubo en la manera como se había dado entonces me parece que por ahí es el punto si fuera un indulto bien dado yo también tengo la caridad y yo si defiendo los indultos de muchas personas que efectivamente en las condiciones que están en la cara salieron y mejoraron por supuesto pero este no o sea el punto de partida es distinto totalmente absolutamente irregular solamente recuerdo este comentar estaba escuchando programas cómicos donde Fujimori extrañaba sus condiciones carcelarias decía y estoy mejor ¿por qué? porque podía cultivar salir hacer y eso que las condiciones en que está ahora también una casa en rinconada creo con piscina que coste una fortuna digamos no es que haya una señal de austeridad de que no tiene plata sino todo lo contrario que tiene un montón de plata además por la gravedad de los hechos Ernesto que digo no se le imputa porque ayer escuché al señor Luis González Posada que digamos de repente ustedes no recuerdan ya mucho porque es una prista que fue congresista presidente del congreso ayer hablaba sobre esto y decía ¿cómo es posible que el defensor salga a hablar del indulto de Alberto Fujimori y dijo que se le exija que pida perdón es como si a todos los terroristas a todos les exigieran que pidieran perdón para todo un ratito deberían perder perdón pues o sea digamos sí pero en el caso Alberto Fujimori fue jefe de estado cometió porque además dice Luis González Posada y ayer lo escuché porque el propio presidente dice el expresidente para que vean esto es fujiafrismo no es una dimensión es una verdad dice Luis González Posada porque el propio expresidente Alberto Fujimori ha negado haber participado en esos hechos por los cuales lo condenaron por lo tanto como que no tiene la obligación o sea es decir que le hicieron dos juicios que todos vimos pero eso no importa porque él dice que no hizo lo que la justicia dice que hizo para que vean ustedes el razonamiento y de verdad me sorprende a otra gente que habla algunos hablan yo prefiero Ernesto a esa gente que sale y habla de un lado digamos y ahí la opinión por ejemplo de Cecilia Chacón y Becerril que hablan desde el Fujimorimo desde donde está ya me parece eso me parece coherente pero otra gente que será como que conoce estos temas y quiere hacer sofisticado realmente hablan tonterías y lo que generan es una confusión en torno a yo prefiero que la gente lo hable por convicción así esté mintiendo y se haga en su cabeza la idea que es así a que otros salgan a elucubrar situaciones que no son reales y ayer hicimos la pregunta Ernesto en las redes sobre si está de acuerdo o no las personas que nos siguen con el informe de asesoría del pueblo que señala Gerardo Fugimori no puede realizar actos públicos y que digamos el indulto fue más dado el 82% dice que sí lo respalda y no el 18% es bien importante este hecho yo quería me había quedado pensando en este caso de Pativilca primero recordar que ya han habido antecedentes precedentes donde fiscales y jueces deciden decir no esta ley o esta medida es absolutamente contraria a la constitución y por lo tanto yo voy a preferir aplicarla a la constitución concretamente pese a las diferencias que hay al caso de la Cantuta Ana Cecilia Magallana es una fiscal extraordinaria que lamentablemente ya murió y Antonia Saquecura y lo que me refiero es este razonamiento de decir hay una medida hay una decisión que va en contra de la constitución por lo tanto y contra la convención interamericana ahora yo me ciño a eso entonces no sería el primer caso y lo segundo que había estado ayer la revista IDL publica la sentencia aprobando la colaboración eficaz de uno de los tres integrantes del grupo Colina que cuenta como fue la matanza de Pativilca y realmente es terrible porque son ocho integrantes del grupo Colina fuertemente armados que van a Pativilca a dos anexos sacan a seis personas simplemente los ejecutan seis personas absolutamente indefensas las sacan de su casa de su casa y los ejecutan como digo ocho personas contra seis fuertemente armadas sin ninguna razón acá también hay todo un debate si fue realmente porque se creía que era terrorista o si efectivamente también como ocurría con el caso Colina era un servicio como de sicarios alguien que tenía un problema le pedía a alguno de Hermosa Ríos a alguno y préstame al grupo Colina para ir a asustar o asustar hasta matar a las personas recomiendo que vaya a la revista IDL vea esta sentencia donde también se habla por ejemplo del almuerzo que dio Hermosa Ríos como comandante general del ejército a todo el grupo Colina agasajándolo y esto era clase en el año el grupo Colina actúa 1991 y 1992 es decir acababan de entrar acababan de entrar al gobierno y ya estaban asesinando es una cosa bien importante asesinando y robando porque hay otra serie de casos que hay que tomar en cuenta desde el comienzo desde el comienzo ya venían haciendo eso si hay que revisar esta investigación que Ernesto ha desarrollado y está en la revista IDL con la sentencia que aprueba una colaboración eficaz por la que tiene que responder Fujimori y efectivamente hay detalles digamos de cómo se produjeron los hechos contados por alguien que participó de los hechos y los documentos que sustentan esto porque esto fue una colaboración eficaz que saben ustedes que es un procedimiento largo donde no basta el dicho sino se tiene que corroborar para poder tener el beneficio y eso es lo que pasó en este caso y prueba de que es importante que este colaborador fíjense ustedes por los delitos que había cometido porque él había participado asesinando a personas tenía una pena que se le iba a dar de 30 años y se le baja a 15 a 15 años y dicho sea de paso acaba de salir ahora es una sentencia que yo comento pero que consiguió la revista IDL de acuerdo para hacer los créditos justos de acuerdo de acuerdo entonces es una investigación yo la voy a leer he estado viendo algunas cosas pero la voy a comentar mañana que es el día en el que se discute este tema en sede judicial y ese es otro asunto que también ayer le preguntaban al profesor del pueblo pero que me parece la pregunta caía en sí mismo una confusión es decir ¿por qué entonces no se le puede se puede revisar una decisión del presidente de la república es decir una resolución que da el indulto y no se le puede pedir a la corte que va a ver el caso de Pativilca mañana que inaplique la acción le decía en torno al trajo de la defensoría del pueblo le decía porque ya es una decisión tomada y uno tiene en base a lo que dice esa resolución cuestionar y lo otro no sabemos qué decisión va a tomar en fin es una discusión que tiene que darse el día de mañana y yo sé que bueno como es obvio el abogado de Fujimori va a pedir que se aplique el tema este de la gracia presidencial la defensa se va a oponer obviamente va a pedir que no se aplique el fiscal que es el fiscal Luis Landa que es un muy buen fiscal va imagino creo hasta donde sé va a ir por esa línea de defensa de que no debe aplicarse por plazos y también por imagino el tema de un test de convencionalidad que no pasa esta gracia presidencial es decir mañana eso no se va a decir mañana mismo va a tomar unos días pero es probable o podría pasar que antes de que la corte se pronuncie o reciba los testimonios o se desarrolle la audiencia podemos tener una solución en el caso Pativilca o de repente los jueces esperan a ver que dice la corte para ellos pronunciarse también en torno a la gracia pero yo si creo que lo que va a pasar en esta semana que comienza mañana y el viernes el 2 de febrero sede nacional y sede internacional caso indulto van a ser un revés o revés serios para lo que el presidente mal dio ¿no? claro otra noticia la prisión preventiva que se ha dado en el caso de los empresarios del club de la construcción ¿no? si si se ha dado ayer ha sido ya yo vi que estaban eran las 8 y media 9 de la noche y todavía seguían ahí no se que hora terminó pero se les dio prisión preventiva pero en el caso de los empresarios vinculado a las constructoras que se asociaron con Odebrecht ¿no es cierto? el momento en el que estas ganaban obras y hacían adendas que eran ilegales varias de ellas en algunos casos han revertido la decisión de prisión preventiva que había inicialmente dado el juez Concepción Carguancho ¿no? así es frente a eso una cosa que es interesante decir que esto está dentro lo normal es decir el fiscal pide el juez ve si otorga o no hay una apelación y decide una sala integrada por tres esto es dentro de lo normal es decir cada uno además tiene la atribución son casos discutibles uno puede decir a favor o en contra nosotros nos hemos en varias oportunidades hemos dicho que preferiríamos que no fuera la prisión preventiva no solamente en el caso de los empresarios sino en el caso de Humala y otros porque debe ser excepcional lo interesante del caso de estos empresarios todos menos los dos grañas que no se le dan que no se revierte la prisión preventiva por una comparecencia simple o restrictiva es que no entran al peligro de fuga fíjate que no entran a ver si se pueden fugar o no sino dice que no se ha dado el primer presupuesto es decir que no hay los suficientes elementos de convicción que vinculen a las personas con el delito es decir claro dice ¿para qué vamos a entrar al peligro de fuga si esto de acá todavía no tiene elementos de convicción ¿por qué? porque eso es una cosa también muy importante hay unas casaciones que dice que este nivel debe haber un nivel alto de probabilidad de que la persona está vinculada al delito ¿no es cierto? y los otros empresarios lo que han hecho lo que han hecho es pedir los dos grañas inmediatamente que se cambie la prisión preventiva por comparecencia pero lo que pasa es que es más complicado porque ahí la norma dice que tiene que haber nuevos elementos y todavía no hay nuevos elementos de acuerdo no puedes evaluar los mismos elementos ahora Ernesto y en el caso de la prisión preventiva hay tres requisitos y tienen que cumplirse los tres ¿no es cierto? no puede ser uno por más fuerte que sea primero se logra determinar que están recontra vinculados al delito pero eso no es suficiente para la prisión preventiva probablemente si lo sea para la condena más adelante pero para la prisión preventiva eso sí y aquí se ha cuestionado eso en el caso de algunos de los directivos de estas empresas las casaciones estas sentencias de la corte suprema dicen que el nivel de probabilidad de que existe el delito y que el imputado está vinculado al delito debe ser muy muy alta esa probabilidad porque estamos privando a la persona de la libertad antes de una sentencia lo cual es correcto pero no significa tampoco que tú tienes que demostrar plenamente el delito porque para eso es el proceso ¿no? pero en esto sí es importante digamos diferenciar porque no se ha entrado al peligro de fuga en realidad como digo se tiene que dar como en orden ¿no? si no se da el primero ya para que entra el segundo no, no hay que decir claro y en este caso que también es interesante de los empresarios del club de la construcción a ver hay uno que está detenido y cinco no ha habido entonces tú dices bueno ya está demostrado que se iban a fugar ahora más allá del caso de los empresarios no quiero quedarme en ese caso pero claro el hecho que estés dando tantas prisiones preventivas hace tan bien que la gente diga si ya me van a dar de todas maneras 18 meses 36 meses 4 años que puede ser de acuerdo a la legislación vigente ahí sí ya no me arriesgo distinto es cuando tú dices efectivamente me van a evaluar bien si procedo no a la prisión preventiva me quedo y saneo mi situación entonces eso ya no se sabe y un último comentario que son estos que se pueden hacer cuando uno está tan metido en el tema esta vez quienes han dado la prisión preventiva es una jueza del sistema especializado de corrupción de delitos de funcionarios incluso que está pues en medio en bronca con la sala penal nacional ¿no es cierto? entonces es para que vean como hay una especie de rivalidad es que la sala penal esta sala nueva ha puesto un letrero atrás enorme un letrero gigante y yo digo claro se han metido un tema ahí Ernesto que claro y ahí lo conveniente y lo correcto es que mientras no se unifique ese sistema por ejemplo que no pongan en riesgo ya esos magistrados que están viendo estos casos que no nombren nuevos jueces una vez que resuelvan eso ya hay que digamos empezar a ver como él se ha sostenido en el tiempo pero eso de ojo este somos nosotros el nuevo sistema y la sala penal también con su letrero entonces es un problema no para ellos que digamos son digamos si uno quiere lo que menos me importaría a mí el asunto es que eso le da ventaja a los corruptos para ir viendo cómo se mueven en ese escenario de incertidumbre ¿no? claro además hay que tener un cuidado que no haya una especie de competencia quien me meto a la cárcel para que crean que yo soy drástico hay que tener mucho cuidado no solamente en el caso de los empresarios en general en todos los casos hay que tener mucho cuidado Ernesto solamente para hacer notar a nuestros oyentes justicia para Pativil que va a haber una vigilia hoy día jueves a las 6 de la tarde y mañana viernes a las 9 de la mañana en un plantón en la sala penal nacional esto lo está anunciando Amnistía Internacional y están compartiendo varias organizaciones y colectivos que van a participar de esto que lo que busca es ser una mirada atenta algo que es trascendente para la historia no solo digamos de Fujimori sino de la justicia que tiene que estar a la altura de las circunstancias y la gente me pregunta a través de las redes que pasaría si el proceso se mantiene y no se aplica el derecho de gracia bueno Fujimori sigue procesado y me dicen regresa a la cárcel eso tendrá que discutirlo el tribunal pero mínimo un impedimento de salida un arresto de homicidia mínimo o sea no puede digamos con la antecedente de fuga que tiene Fujimori dejarlo así nomás de ninguna manera creo y eso el tribunal lo tendrá en cuenta en el momento que tenga que decidir eso bueno son las 7 y 32 minutos de la mañana Carlitos vamos a un corte regresamos en un instante estamos aquí en no hay derecho la nuestra la Jara y la Charta lo vamos a acompañar esta jornada así que ya regresamos para estar siempre informado de lo que sucede en lo político en lo social para escuchar voces independientes y no siempre lo mismo para saber de lo que nadie se atreve a denunciar www.idlradio.pe con análisis de verdad www.idlradio.pe es la renovada página web a la que usted debe ingresar información análisis y debate www.idlradio.pe es una producción del Instituto de Defensa Legal 7 y 33 minutos de la mañana estamos de vuelta aquí en no hay derecho vamos a hacer nuestro recorrido por las regiones esto es posible gracias a la red nacional de IDL Radio usted también puede participar en el programa escribiéndonos al whatsapp que es que están preguntando por las redes 997574815 997574815 vamos a irnos rápidamente al Cusco Wilson Chilo está ya con información Wilson ¿cómo estás? muy buenos días hola Cláster muy buenos días desde el Cusco Wilson Chilo comentarte que el cambio climático y el temporal de las lluvias en Cusco ya se hace sentir este clima ya ha generado modificaciones en el servicio turístico de trenes a Machu Picchu y otras zonas arqueológicas las intensas lluvias también han generado la interrupción de la carretera Cusco-Quillagamba o los huecos que se han registrado esto en la ceja de selva pero también en provincias altas se ha visto inesperadas heladas y granizo y esto viene afectando los cultivos y todos los productos que vienen desarrollando nuestros hermanos campesinos por último en la misma ciudad imperial del Cusco se han visto algunas viviendas afectadas ayer dos obreros fueron sepultados por la caída de una casa de adobe y se ha registrado un hueco en el distrito de San Sebastián por último Cláster mencionaste que esperamos la reacción y las políticas de prevención por parte de las autoridades y defensa civil no se quiere volver a repetir la crisis que vivió el Cusco el año 2012 producto de las intensas lluvias Pulso en Chilo Pulso Racional Muchísimas gracias Wilson por esa información desde la región Cusco vamos ahora a Ucayali ahí está nuestro colega gran amigo Cecilio Soria con la información Cecilio ¿cómo estás? Muy buenos días hola la certeza este es el despacho para IDL Radio la nueva ley 3723 que se sustenta en el proyecto de ley 1123 presentado por la bancada fútbol en diciembre de año pasado ha generado serios cuestionamientos debido a que la construcción de carreteras en esta zona del país podría haber riesgos territorios de diversos pueblos y linas en situación de aislamiento y contacto inicial clasic Lizardo Cauper Peso actor presidente electo de IDC dijo que los pueblos indígenas como las organizaciones que lo representan están en contra de la ley porque afectan territorios de los clases mientras hay atendida jurídica para los territorios de los pueblos indígenas no se debería construir carreteras que puedan vulnerar los derechos de los pueblos indígenas en aislamiento y en contacto inicial declaró Lizardo Cauper habló Cecilio Soria González desde la calurosa ciudad de Bucarpa para IDR Radio muy buenos días permiso muy buenos días Cecilio un gran abrazo a nuestros amigos y amigas que también nos están escuchando en vivo y en directo la calurosa ciudad de Bucarpa y quiero contarles también a mis amigos de otra zona del país aquí también el sol ha salido muy temprano hoy día Carlitos Carlitos ha venido así en veranieo hoy día entonces estamos también disfrutando un poquito el verano pero digamos al margen de esta broma quiero decir que lo que está pasando en distintas zonas del país es terrible las lluvias los desbordes de los ríos en distintas zonas allí veía en Ica por ejemplo mañana vamos a dedicar una parte del programa a hablar sobre lo que está pasando ahí es grave porque pasa todos los años hemos tenido el fenómeno de nido costero el año pasado y no se han tomado Ernesto las medidas obvias básicas mínimas no digo para evitar que esto pase porque eso no es posible y decirlo es demagógico pero mínimas para poder mitigar un poco sus impactos realmente lo que está pasando en el norte del país y aquí cerca en Lima es gravísimo gravísimo no se han hecho pues este o tomado precauciones y construido pues los básicos unos muros de contención realmente es penoso ¿no? esto me hace que también está pasando en Puno los friajes ¿no? todos los años nos quejamos de la muerte y todos los problemas que hay cuando se puede eso sí tranquilamente evitar porque sabemos que todos los años va a pasar entonces es gravísimo esto que está pasando y el gobierno la verdad se ha mostrado muy indolente con esto ¿no? el año pasado demostró que podía ser mucho peor se destinó un montón de plata se nombró una autoridad y se creó esta frase de reconstrucción pero con cambios y ahora vemos que no hay absolutamente nada entonces yo sí creo que hay que identificar claramente las responsabilidades porque me parece absolutamente criminal sí 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 y de verdad que no es una cuestión de que el presidente va y se tome la foto y diga ya estamos acá esta lógica de Susana no de hacer concretamente el presidente ayer ha dicho ¿no? nos ha sorprendido porque dice que en privado con el papa cuando habló el papa le dijo trabaja no te dejes distraer o sea él es una distracción él encarna él es un parente o sea él es una persona que nos lleva a estos problemas él dio el indulto a Fujimori él digamos comete estas torpezas permanentemente y nos lleva a situaciones la verdad a veces límite y no es porque digamos solamente hay una oposición beligerante que quiera desde el comienzo traérselo abajo sino porque él ha contribuido de una manera muy entusiasta a ponernos en esa situación permanentemente pero el presidente no esto es una cosa que no logro entender porque si a mí me pasa todo lo que le ha pasado al presidente entre los políticos digo ya mínimo me quedo callado ya trato de no hacer bromas o sea en fin no no pero así estas cosas me parecen ya demasiado no vamos a terminar en Guánuco no carritos ahí está Yuri Valdivieso con la este información desde esta región Yuri Valdivieso ya está comunicado con nosotros adelante Yuri cómo estás muy buenos días buenos días amigos de IDL Radio la central hidroeléctrica de Chavia es una de las obras que ha generado también escándalo porque ha sido construida por la empresa Odebridge en principio esta central hidroeléctrica tiene programado producción de 456 megawatts de electricidad y el costo promedio de producción de electricidad en el mundo por megawatts es de 1.5 millones de dólares en el caso de Huánuco el escándalo es que esta central hidroeléctrica termina costando más de 3 millones de dólares por megawatts la empresa Odebridge nunca ha dado información a los el que le habla intentó durante todo este tiempo de construcción de la central hidroeléctrica información solicitó información al ministerio de medicina y solamente nos apuntaron en un CD el estudio de impacto ambiental en una primera fase el gran perjudicado es el pueblo peruano que va a que darle según otros contratos esta empresa esta central hidroeléctrica para que lo administre o de derecho a cualquier otra empresa durante 30 o 50 años desde Huánuco Yuri Valdrieso para ir a Elegal Yuri, muchísimas gracias por esa información desde Huánuco vamos a ir a una pausa si empezamos en un instante estamos aquí en No Hay Derecho y los esperamos al regresar ya volvemos mi nombre es Júber Flores soy de la comunidad indígena Santa Clara de Uchuña venimos luchando hace más de 3 años para que se nos reconozca el derecho a nuestros territorios ancestrales que la empresa de palma aceitera y los traficantes de tierra nos quieren quitar ya han matado a 6 campesinos y quemado mi casa mi familia mi comunidad y nuestros dirigentes venimos siendo amenazados durante la última década han matado a 137 y 835 están siendo enjuiciados por defender sus derechos únete a la campaña Yo Defiendo y apoya a quienes como Hubert defienden su derecho a la vida y a su tierra para estar siempre informado de lo que sucede en lo político en lo social para escuchar voces independientes y no siempre lo mismo para saber de lo que nadie se atreve a denunciar www.idlradio.p con análisis de verdad www.idlradio.p es la renovada página web a la que usted debe ingresar información análisis y debate www.idlradio.p es una producción del Instituto de Defensa Legal RBC 104.7 La otra forma de vivir Bueno, estamos ahora con nuestra primera entrevista y tenemos a la periodista de investigación Romina Meya ella es una de las integrantes más importantes de IDL Reporteros que como muchos saben fue esta unidad de investigación de periodistas los primeros que comenzaron a investigar acá en el Perú el tema de Odebrecht y sobre todo la relación de Odebrecht con el Perú Muy buenos días Romina y muchas gracias por estar acá Muy buenos días Ernesto Oladza y gracias por la invitación Justamente IDL Reporteros fue creo que también el primero que publicó el audio o los audios a Marcelo Odebrecht de las declaraciones de Marcelo Odebrecht con los fiscales peruanos que todo el mundo ha estado especulando interpretando en esta parte entonces vamos vamos a ver un poquito cuáles invito a leer uno pone IDL Reporteros y se va a encontrar con un montón de investigaciones pero la primera a ver veamos cómo se interpreta lo que ha generado pongamos en el caso de Keiko hay algunos que han dicho acá está claro que habla de Keiko porque dice que a todos los candidatos financió que efectivamente le había dicho a Barata que si había problemas con Humala había que subirle más a Keiko en cambio los fujimoristas han dicho bingo ya está claro que acá no hubo nada que ni siquiera conoce a Keiko que no está seguro que se ha reunido y de la reportera Romina frente a este tema de Keiko cómo la deja este audio que se ha conocido de Marcelo Odebrecht a ver lo importante de las declaraciones de Marcelo Odebrecht con respecto a Keiko es lo siguiente él porque los fiscales le preguntan acerca de la anotación porque Marcelo Odebrecht anotaba en sus dispositivos móviles todo toda la relación con todos los directores regionales entonces al costado de eso anotaba ciertas cosas entonces él lo que explica es que si puso aumentar 500 para él tiene cierta lógica de que previamente hubo un aporte entonces se hablaba de una adicional él remite por supuesto todo esto a Jorge Barata que va a ser interrogado por los fiscales tanto peruanos como brasileños hacia el 20 de febrero pero además él dice que y cuenta el contexto de la conversación que tiene con Barata y todo eso es a propósito del financiamiento de la campaña de Vaya en tu mala que es a pedido precisamente del partido de los trabajadores entonces él dice yo aprobé que se le diera 3 millones de dólares a la campaña de Humala y en esa conversación que tenía con Barata porque Barata estaba muy molesto porque entonces todas las las compañías locales según Odebrecht apoyaban la candidatura de Keiko Fujimori y no la de Humala entonces consideraban que para ellos era la candidata la candidata ideal y Odebrecht dice bueno Barata es lo que relatan los fiscales si hay tanto problema entonces apoya apoya más a Keiko porque además nosotros hacemos exactamente lo mismo en Venezuela y él cuenta que en Venezuela era precisamente el lugar el más complicado para poder hacer financiamientos a la oposición por si se enteraba el presidente entonces para Marcelo Odebrecht había que apoyar a todos a los candidatos que estaban liderando las encuestas y los que eran afines a los intereses de la compañía pero también a aquellos candidatos que no e incluso si no ganaban no iban a representar problemas ante un el habla dice que le daban a otros porque lo que querían era conformar redes digamos de defensa de los intereses de Odebrecht ahí donde estuvieran digamos esos personajes que entraran por otros partidos y eso explica tal vez por ejemplo por qué en el APRA que sabía perfectamente que no iba a ganar la elección le daba seguramente para tener congresistas en el Parlamento que para las investigaciones intuido exacto por eso he dicho además de que no solamente financiaron a candidatos a la presidencia también financiaron a congresistas entonces han tendido unas redes en las que han financiado a mucha gente para eventualmente tener favorecimientos en proyectos por ejemplo en el Congreso que puedan beneficiar de alguna manera el sector en los que ellos están trabajando a distintos partidos políticos entonces con respecto a Keiko Fujimori lo que él indica es bueno yo deduzco que por esa notación fue un aumento vinculado a un aporte previo y él dice sin embargo quien tiene que relatar exactamente ocurrió fue Jorge Barata porque él como director superintendente era quien negociaba y quien acordaba todos los aportes de campaña política para todos los candidatos y Barata lo que Marcelo Derbez lo que indica es en aquellos casos de candidatos a la presidencia era el director superintendente es decir Barata el que coordinaba el financiamiento en caso de congresistas u otros políticos a veces era el director de contratos de la compañía y hay otro dato importante que es un extremo de la investigación fundamental y Marcelo Derbez dice que si bien es cierto ellos a veces negociaban pagos de coimas para determinados proyectos muchas veces eran los socios locales que eran peruanos que conocían ya los políticos es otro tema bien 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 importante ¿no? pero sobre qué dijo justamente quería yo para digamos porque se dicen tantas cosas y eso me parece en la presentación lo que dijo Néstor era importante y aquí por lo menos en el programa y creo que en varios otros nos hemos acostumbrado ya y pueden especular sobre todo lo que pueda decir o de todo pero claro siempre surge la frase hay que esperar lo que hay de los reporteros para ver lo que realmente dijo y eso me parece que es ya la constante y por eso lo felicito pero quería preguntar entonces el punto de partida para el interrogatorio no son especulaciones son anotaciones es decir lo que encontraron en las anotaciones de Odebrecht le pregunta ¿a qué se refería cuando usted escribió eso? ¿no es cierto? ese es el punto de partida o sea no es oye se dice que usted financiaba no usted escribió esto ¿a qué se refería? y es ahí que él dice es uno y lo segundo cuando él habla de certeza dice ¿hasta dónde es afirmación dura lo que Marcelo les dice frente a Keiko Fujimori de que le dieron? o es una cosa de creo que le dimos o hay una afirmación genérica que dice si le dimos de todas maneras sí pero él es una certeza en el sentido de una seguridad que le dieron porque además porque es lo que explica y además todo lo da en un contexto en cómo operaba la compañía es que financiaron a los principales líderes políticos o candidatos que estaban presentándose a las elecciones y que financiaban a todos entonces por eso le indica nosotros financiamos a todos y eso incluye a Keiko Fujimori o sea nosotros teníamos una metodología ahí donde todos los países donde llegábamos y el Perú no fue la excepción le dimos absolutamente a todos de ahí parte todo ¿no es cierto? ese es el punto de partida exacto entonces como él él habla de que tiene la certeza con seguridad así o así porque es la metodología de trabajo de la compañía y estaba en constante coordinación con Jorge Barata pero siempre lo remite a Barata porque Barata es quien en términos operativos manejaba todo es quien coordinaba directamente con los candidatos o con los intermediarios de los candidatos es por eso que él dice para los detalles para en términos de costos de cuánto se le dio y cómo es Barata quien tiene que es Barata quien tiene que responder pero digamos partiendo del hecho que sí se produjo ya pero Odebes antes en otra declaración ¿ha mencionado estos casos también? sí en algún otro momento porque eso es importante ver si hay una línea en el tiempo de que él viene reiterando que eso fue así no es el primer momento perdón en el que Marcelo Odebrecht habla del financiamiento o los aportes de campaña Keiko Fujimori él ya había sido interrogado en mayo del año pasado y en ese momento cuando le preguntan por el financiamiento a la campaña de Ollantumala él ya menciona eso él habla del contexto en que se desarrolla el aporte de la campaña Ollantumala que no es un interés propio de la compañía sino es un interés del partido de los trabajadores entonces en ese momento él cuenta sobre las discusiones que hubo internas en la compañía con Barata porque él se oponía al financiamiento de la campaña Ollantumala y decía incluso él estaba preocupado porque la candidata favorita era Keiko Fujimori entonces él da ese contexto y dice con certeza nosotros apoyamos a todos y menciona incluso el partido de Keiko y menciona el partido de Keiko Fujimori y a Keiko esas son las declaraciones de mayo del año pasado donde los fiscales que están en ese interrogatorio se autolimitan y no quieren preguntar o no preguntan sobre el desarrollo de esa línea que él mismo plantea espontáneamente exacto eso fue en el interrogatorio que se le hizo a Marcelo Odebrecht por el financiamiento a la campaña de Ollantumala entonces se le hace eso esa de interrogatorio y el fiscal Germán Juárez Atocha que estuvo a cargo del interrogatorio no hace preguntas adicionales con respecto a otros candidatos o a lo que está mencionado o lo que relata Marcelo Odebrecht preguntas aclaraciones con respecto a eso y la explicación en ese momento cuando él estaba respondiendo por el caso de Humala es que él plantea un ratito les voy a explicar cómo era para que entiendan lo de Humala tienen que entender que nosotros le dimos a todos ¿no es cierto? porque este era el resolvimiento y cuando le dimos a él los otros saltaron y Barata me dijo oye voy a tener problemas con Keiko entonces dale 500 más a Keiko exacto entonces en ese contexto de la conversación cuando él dice entonces dale más a Keiko cuando en el tiempo uno revisa las anotaciones que tenía Marcelo Odebrecht en sus dispositivos móviles calza perfecto lo que se conversa en ese momento en el contexto de la campaña electoral la segunda vuelta con lo que Marcelo Odebrecht había anotado de aumentar dar 500 a Keiko entonces es por eso que cuando luego se inicia la investigación contra Keiko Fujimori por el fiscal José Domingo Pérez estaban ya como background o como antecedentes las primeras declaraciones de Marcelo Odebrecht en mayo respecto a esto y como segundo punto las anotaciones de Marcelo Odebrecht que nosotros publicamos en su momento pero que luego la fiscalía pidió vía los conductos regulares a la fiscalía de Brasil esas anotaciones que llegaron acá con eso es que se inicia la investigación contra Keiko Fujimori y lo que ahora se ha hecho es ir interrogar nuevamente a Marcelo Odebrecht y ya ha dado detalles de cómo se desarrolló eso la anotación ¿de cuándo es? la anotación en el contexto en que se da la anotación es en el contexto de la campaña electoral o sea digamos calza perfecto que lo anotó el momento en el que esa era la discusión con Barat exacto es así claro ahora escuchando lo que se conversaban en este caso también de alguna manera favorece entre comillas a Humala entre comillas digo porque finalmente recibió los 3 millones de dólares ahí queda clarísimo ¿no? pero lo que ocurrió es lo que dijo me acuerdo del papá de Humala que salió y dijo este debería decir lo siguiente es decir por cuestiones ideológicas por afinidad ideológica dos cosas una que lo perjudica también a Lula que vamos a hablar después terrible lo que está ocurriendo por el lado de que él ha incurrido en determinadas responsabilidades que está siendo sancionado ¿no? pero él agarra y dice Lula me pide que le dé 3 millones de dólares a Humala para la campaña ¿no? o sea es una cuestión absolutamente ideológica eso es bueno entre comillas para Humala quiere decir que no era para obras no era hay un matiz de alguna manera ¿o no? sí hay un matiz pero luego Marcelo Odebrecht explica sobre los beneficios que igual daba apoyar a candidatos y en este caso había en Humala y él lo explica a los fiscales en esa oportunidad él indica que si bien es cierto no fue un aporte directo de Odebrecht y Humala él indica tenía bastante claro que venía del partido de los trabajadores sí le dio de alguna manera facilidades a Palacio de Gobierno para poder hablar acerca de distintos proyectos y él menciona especialmente el del gasoducto del sur que se fue para Humala y lo indica Marcelo Odebrecht el principal el principal proyecto y dicho sea de paso durante el gobierno de Humala se lanza una concesión para otorgar el gasoducto del sur que ya era de Odebrecht porque Odebrecht durante el gobierno de García había comprado Kuntur que era que era esta compañía que se había formado con fondos internacionales que era una iniciativa privada que había que tenía el gasoducto Odebrecht había comprado eso durante el gobierno de Humala a pedido en el gobierno de García a pedido García según Marcelo Odebrecht y luego en el gobierno de Humala se vuelve a concesionar y Marcelo Odebrecht dice de que logran ganar esa concesión porque ya tenían avanzados una serie de estudios de impacto ambiental y eso le da una ventaja a sus competidores hay que resaltar y eso disculpa solamente para seguir la secuencia eso que ya tenían avanzado lo hacen en la época García o sea llegan al gobierno Humala ya con eso avanzado si exacto entonces Marcelo Odebrecht habla del proyecto del gasoducto del sur durante el gobierno de García y él indica que García estuvo interesado y que promovió que Odebrecht comprara Kuntur y eso fue en un primer momento y luego habla del gobierno de Humala que por ya la relación fluida que tenían con él y que el interés de Humala era de que el gasoducto del sur avance que se dé se vuelve a concesionar y se otorga la concesión de más de 7 mil millones de dólares a Odebrecht hay una investigación fiscal abierta desde hace desde antes incluso de que se iniciaran todas esas investigaciones y denuncias por el caso Lavallato en una fiscalía del fiscal Reinaldo Avia por las irregularidades sobre cómo se dio la concesión del gasoducto del sur en preinversión que sacaron de carrera al competidor de Odebrecht y que estaba un personaje Edgar Ramírez Cadenilla que había trabajado antes para Kuntur que luego lo compró Odebrecht y que después estaba como presidente del comité que decide las bases para dar la concesión entonces es algo que está siendo investigado entonces para responder a tu pregunta si bien es cierto no fue un financiamiento directo de Odebrecht fue a pedido del PT luego cuando ya Humala le subió en el gobierno eso le dio a Odebrecht puertas abiertas para tener una comunicación fluida con Humala él cuenta de que en determinado momento pasó a ser un personaje amistoso para la compañía porque los intereses ya eran algunos intereses comunes a Humala le interesaba este proyecto y Odebrecht ya había comprado justamente Kuntur que era de la concesión del gasoducto del sur entonces estaban más o menos alineados y eso es lo que relata Marcelo Odebrecht en este interrogatorio pero si bien es cierto él dice nosotros no pagamos coimas por ese proyecto él ha señalado que no pagaron ventajas indebidas por el gasoducto pero ahí es que como dice Marcelo Odebrecht viaja a Humala a Brasil e inteligentemente entre comillas va a agradecerle el apoyo que le le dice que se reúnen en su casa cuando le preguntan acerca de las reuniones que ha tenido con los presidentes él dice que tuvo reuniones solo o sea con Humala fuera de Palacio de Gobierno porque Marcelo Odebrecht iba a Palacio de Gobierno a conversar con los presidentes a Humala cuando le va a agradecer por el financiamiento luego de haber ganado las elecciones va a Brasil y luego menciona una reunión sobre la que no se conocía que fue una reunión en la casa de Jorge Barata con Alan García cuando Alan García ya no era presidente entonces Marcelo y que García no se acordaba y que García nunca le ha mencionado porque García solamente ha señalado que se reunieron en Palacio de Gobierno para ver cómo se reunía con cualquier empresario pero el contexto en el que le da Marcelo Odebrecht es interesante él dice bueno nosotros teníamos por política cuando un presidente con el que eran afín habían dejado habían dejado el gobierno mantener una relación para que ellos no se sientan abandonados o dejados es por eso que cuando en una de las oportunidades que vino a Lima se hizo una reunión en la casa de Jorge Barata de la que se reunieron los tres con García entonces esa era él habla de toda cuenta todas estas reuniones conversaciones dádivas políticas en contextos en cómo actuaba la compañía y cómo eran las prácticas corporativas para poder acercarse a políticos y por supuesto que obtener una serie de beneficios para la propia compañía claro en el caso del presidente de la república de PPK también aparentemente como que lo salva pero si ves el fondo lo complica también bastante porque dices una piedra en el zapato ¿no es cierto? para la interoceánica pero finalmente lo que da a entender es que le doblan el brazo prospera ¿no? y habla de las consultorías ¿cómo ves acá? a ver ¿cómo sale PPK también de estas primeras o estas declaraciones? ahora él dice Marcelo Odebrecht señala que PPK fue una piedra en el zapato pero sin embargo él tuvo una intervención importante para que Odebrecht pudiera participar en estas concesiones porque o sea no fue que hubo él se refiere a que fue una piedra en el zapato porque era el presidente de Proinversión y Marcelo Odebrecht dice que por un lado Toledo estaba empujando la interoceánica y Proinversión tenía una serie de trabas burocráticas y quería maximizar los intereses del Estado exacto pero PPK tuvo una participación importante para en las cuestiones previas para que sea posible que Odebrecht participe y entró a saltarse lo que decía la Contraloría y finalmente hacer rápidamente todos los informes a sus análisis eso lo hizo PPK exacto entonces en ese sentido tampoco es tan correcto que fue una piedra en el zapato para la compañía en esos términos lo que puede estar diciendo es nos hubiera gustado que sea mucho más rápido de lo que fue y que no nos pusieran ciertas dificultades pero que no ahora en todo caso supongamos el escenario porque lo que dice Romero es muy importante y le pido a nuestros oyentes que eso lo tengan claro todo hay que ponerlo en su contexto o sea todo esto se hace porque una metodología que ellos tenían ellos no venían a aventurar acá una cosa que no habían probado lo que les funcionó en otros lados aquí lo hicieron por eso es que esa discusión de que aquí vinieron con un presidente y con el otro no y con el otro sí eso no puede existir porque ellos tenían una lógica pero el contexto es bien importante en ese contexto supongamos que PPK fue una piedra en el zapato y que no les dio rápido como ellos querían pero la manera como al parecer después digamos hicieron que esa piedra se empezara a diluir a suavizar fue increíble y todas las y todas las cosas que le dieron a PPK o sea digamos de hecho PPK está muy involucrado en estos casos si además él dice que luego fue consultor además de ser asesor financiero también participó en eventos de la compañía para poder en eventos de la compañía para poder hablar del contexto político económico del país acerca de los funcionarios que llegaban al Perú entonces y son más allá de si en la época en que PPK lo hizo fue legal es decir ya no era funcionario público cuando desarrolló esos eventos esas conferencias asesorías es algo que PPK nunca ha reconocido él siempre negó haber tenido un vínculo profesional con Odebrecht o con cualquier compañía brasileña luego tuvo que reconocer las consultorías que hizo directamente para el proyecto Olmos a través de First Capital pero luego aparece por las declaraciones de Marcelo Odebrecht que él no solamente ha sido asesor financiero también ha sido conferencista de la compañía entonces ha habido también ha habido de parte del presidente de la república deshonestidad al haber sido claro con la relación que mantuvo con esta constructora brasileña además Odebrecht dice que él mismo vino a una reunión donde venían los más importantes y PPK que había sido ministro de economía y primer ministro ha sido una especie de balance económico sobre las posibilidades de Odebrecht en el Perú francamente este ahora además me impresiona él el cinismo en el sentido de cómo había organizado el asunto porque agarra y dice vamos a diferenciar lo que es la coima directa de lo que es el acceso al presidente de la república que ya te da pues una entrada más ahora me da vergüenza ajena cuando dice en el Perú nos reuníamos con todos los presidentes no así en Colombia Argentina lo que ellos dicen es que en algunos países tenían que trabajar con intermediarios o lo vistas como en Colombia o como en Argentina entonces que no tenían un acceso directo a los presidentes cosa que sí ocurría en el Perú imagínense como en otros países como en Venezuela que coordinaban directamente en su momento con Chávez sobre proyectos o en Angola entonces aquí hubo un acceso directo a los presidentes y hubo una conversación directa sobre proyectos sin embargo y lo digo porque el tiempo el tiempo es corto en radio es la importancia que han tenido las empresas locales en todo esto Marcelo Debre se refiere fundamentalmente a Graña y Montero porque dice que ellos tienen una relación de más de 30 años que han sido sus socios principales en casi todos los proyectos que han trabajado aquí y él menciona y dice que en algunos casos en el Perú los sobornos los manejaba y los negociaba directamente los socios locales y luego Odebrecht devolvía su parte de los sobornos porque en algunos casos era mucho más fácil el acceso que tenían empresarios locales y peruanos por las relaciones con políticos aquí de acuerdo y entonces uno podría decir en base a esa cascada digamos Odebrecht se encargaba de los presidentes y probablemente las campañas de los candidatos sean unos congresistas pero la cosa más menuda de congresistas más operativos de repente también otros en medios de comunicación en fin varios otros que actuaron a favor de Odebrecht aquí eran pagados o podrían haber sido pagados por Granny Montego no, él hace una diferencia entre el financiamiento de campañas y los pagos por sobornos de obras dice que los pagos de sobornos por contratos públicos esos eran divididos y que se conocían entre los socios y que a veces ellos tomaban la iniciativa para hacer los pagos de las coimas y los socios luego podían devolver el dinero o al revés en el que el socio local era quien negociaba acordaba el soborno y luego debrecht pero si mencionan porque le hacen esa precisión que tú que tú preguntas sobre ok en las campañas políticas los socios locales sabían del financiamiento y dicen no o sea nosotros ellos no hablaban acerca del financiamiento a qué tipo de gente podrían haber pagado entonces los socios locales digamos graficándolo un poco a ministros a altos funcionarios públicos si se negociaba el contrato por un gran proyecto o sea si se encontraba una piedra en el zapato ahí en algún lado no pero también incluso presidentes porque dice cuando es una coima para un proyecto específico ahí entran las empresas nacionales en cambio cuando es para un partido político en campaña eso lo hacía la propia ahora Romina una pregunta general ya porque yo digo sí 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 repito mira a ver Marcelo Odebech ha dicho sí yo le di mi agenda todo pero eso lo tiene que verificar barata ¿qué pasa si barata evidentemente confirma sí efectivamente pero dónde están las pruebas de corroboración porque tiene que haber corroboración ¿no? exacto para para que eso sea así como en el caso de Humala que indicaron que se le hicieron los pagos a los publicistas y que hubo parte del dinero que se transfirió y se les pagó directamente a ellos en este caso también tendrían que entregar las pruebas de cómo se hicieron las transferencias financieras cómo se entregó el dinero quiénes fueron los intermediarios si se negoció directamente con Keiko Fujimori o a través de integrantes del partido a través de un intermediario entonces todo eso tienen que entregar las pruebas necesarias ahora hay algo importante es financiar las campañas políticas y obtener financiamiento de compañías y no declararlo es ilícito en el Perú eso no es ilícito o sea el financiamiento de campañas políticas y financiar campañas en negro como se conoce corresponde a una falta administrativa entonces lo que hay además que demostrar es si a partir de los aportes de campaña es que se generaron obras otros beneficios en este caso de Keiko Fujimori ella era congresista en el momento en el que se supone se entregaron esos aportes de campaña versus del congreso se presentaron proyectos de ley o se promovieron ciertas iniciativas que pudieron haber ayudado a través de presidentas regionales presidentas regionales del partido de fuerza popular obtuvieron contratos con Odebrecht entonces ese es el siguiente paso en la investigación demostrar si hubo aportes o no y como se está relacionado con ciertos beneficios a la compañía bueno en otro momento hablaremos de otra investigación que tienen de como en todos los países que supuestamente los empresarios compiten se habían como una especie de club de la construcción se habían unido para elevar los precios pero no se puede gracias por favor solamente para terminar agradeciendo a Robina decir que idea de reporteros y el esfuerzo el gran esfuerzo que hace no solo digamos en la consecución y la difusión de información relevante en este caso sino la interpretación de en qué contexto se dieron y en qué perspectiva hay que trabajarlo creo que es hay que resaltarla pero además hay que decir que idea de reporteros promueve una red a nivel latinoamericana que tal vez en 30 segundos le pueda contar a nuestros oyentes de qué es y qué cosa están haciendo y han conseguido si nosotros dirigimos y coordinamos una red regional para la investigación del caso Lavallato estamos en Perú en Brasil en Ecuador en Venezuela también en Uruguay Argentina Panamá entonces desde hace dos años manejamos esta red y hemos podido revelar grandes casos de corrupción en toda América Latina porque hemos considerado que es el más grande caso de corrupción en la actualidad y solamente para terminar es decir que nos pueden leer en www.reporteros.p y no solamente encontrar las investigaciones acerca del Perú sino las investigaciones regionales de todos nuestros aliados y es gente relativamente joven como el caso de Romina Romina felicitaciones muchísimas gracias no gracias a ti por haber venido felicitaciones a ti y a todo el equipo de la reporteros por supuesto que es un excelente trabajo tenemos que ir a una pausa regresamos en un instante porque vamos a conversar con Diego García Sayán que hasta hace poco ha sido presidente de la Corte Interamericana de los Humanos y ha desarrollado varias funciones lo cual nos va a ayudar a hablar con él de varios temas y regresamos en los últimos 10 años han matado a 137 defensores de derechos humanos y otros 835 están siendo procesados en el Perú no existe una ley que garantice su labor es responsabilidad del Estado proteger y defender a quienes nos defienden una telecampaña y apóyale a defensores de derechos humanos búscanos en Facebook como Yo Defiendo y síguenos para enterarte de sus historias para estar siempre informado de lo que sucede en lo político en lo social para escuchar voces independientes y no siempre lo mismo para saber de lo que nadie se atreve a denunciar www.idlradio.pe con análisis de verdad www.idlradio.pe es la renovada página web a la que usted debe ingresar información análisis y debate www.idlradio.pe es una producción del Instituto de Defensa Legal RBC 104.7 la otra forma de vivir son las 8 y 11 minutos de la mañana estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho nos anunciamos antes de irnos a la pausa el doctor Diego García Sayán es nuestro invitado usted lo conoce bastante bien ha sido ministro de justicia ha sido canciller ha sido también presidente de la corte integrante y presidente de la corte interamericana de derechos humanos este y ha venido esta mañana para conversar con nosotros de varios temas el doctor Diego García Sayán es un gusto saludarlo muy buenos días para mí es el gusto gracias por la invitación gracias por haber venido quisiera comenzar digamos con un dato de ayer para hoy como se dice y tiene que ver con lo dicho por la Defensoría del Pueblo en el caso particular de la resolución que da el indulto Alberto Fujimori se han planteado digamos varias cosas en torno a la pertinencia en torno a si correspondía que la Defensoría se pronuncie o no si puede la Defensoría pronunciarse sin haber revisado el expediente médico y del otro lado lo que se plantea es que claro ya era ahora la Defensoría siendo lo que siempre ha sido pues de un punto de vista en torno a esto en base a los estándares sobre estas materias pero que le parece a usted que le dice este primero un pedacito del telón de fondo porque yo creo que en América Latina estamos viviendo un proceso que muchos han llamado de interacción en donde la justicia internacional tiene sus reglas y sus convenios en base a los cuales actúa pero cada vez más utiliza las decisiones y la jurisprudencia nacional para enriquecer sus propias decisiones eso no se hacía hace 10 o 15 años y al revés las instancias nacionales como el Tribunal Constitucional en el Perú la Defensoría del Pueblo se alimentan también de este ordenamiento internacional porque a estas alturas del partido no hay algo que sea externo y algo interno si no es un orden global homogéneo entonces yo creo que aquí en este informe de la Defensoría tenemos una demostración de esa interacción que da elementos que la Defensoría desarrolla muy importantes y que sin duda sin pronosticar ni adivinar nada pero tal como vienen manejándose las cosas en los últimos años será recogido como elementos y criterios al momento que decida la Corte Interamericana ¿qué cosas hay de importantes en esta decisión de la Defensoría en donde lo que primero saltó en las horas iniciales fue esta supuesta prohibición para que Fujimori haga política eso creo que no es lo más relevante eso al final es una obligación que el mismo Defensor ha calificado de una obligación ética y sobre lo cual creo que podríamos hablar después como un aspecto secundario lo más importante es que establece primero dos principios generales que no se aplican solo a este caso sino a todos que en un Estado democrático el Ejecutivo tiene y todos los órganos del Estado tienen que cumplir con el deber de garantizar que se ejecuten las sentencias judiciales y en segundo lugar que no hay áreas exentas de control judicial que no hay un área feudal tipo Luis XIV en donde por el indulto por el derecho de gracia puede ser intocada esa decisión sin poder ser revisada por una instancia judicial interna o internacional incluyendo las decisiones del presidente de un país por supuesto y como ha habido precedentes no solo en Perú ya el caso Gursillat y muchos otros y naturalmente el Tribunal Constitucional y la Justicia tienen funciones de contralor constitucional de lo que haga cualquier autoridad del Estado pero yendo ya al caso Fujimori yo creo que hay tres aspectos de fondo que son muy importantes que salen de este informe que es particularmente contundente y consistente primero recordar que tratándose de graves violaciones de derechos humanos el deber de motivación que está en la constitución y en las decisiones del Tribunal Constitucional tiene que ser particularmente sólido y tiene que ser dice la palabra reforzado es decir no basta decir yo quiero indultar humanitariamente a alguien porque tratándose de graves violaciones de derechos humanos y aquí entramos en la conexión con las instancias internacionales eso requiere un análisis no porque haya una prohibición sino un análisis particular de que existen razones fundadas y esas razones fundadas tienen que estar expresadas en la resolución y no lo están en segundo lugar algo que pareciera que el gobierno ha disuelto el Ministerio de Justicia o ha licenciado a todos los asesores jurídicos que pudieran darle algún tipo de elementos tratándose de graves violaciones de derechos humanos la jurisprudencia desde hace años establece que no solamente hay que investigar y sancionar sino también hay que garantizar los derechos de las víctimas entonces tú no puedes dar un paso que tiene que ver con una grave violación de derechos humanos llámese indulto humanitario o derecho de gracia sin tener en cuenta ese derecho y al margen de la discusión de si presentaron suficientes cartas para pedir que se los reciba o no las presentaron de hecho que este tema haya sido completamente soslayado e ignorado es desde el punto de vista de la jurisprudencia de los últimos años completamente insostenible desde el punto de vista del derecho internacional es decir la necesidad de una fundamentación reforzada que no existe para el indulto humanitario porque es débil y que existe cero para el derecho de gracia hay un solo párrafo en que se menciona que el derecho de gracia está en el artículo 218 de la constitución pero no se explica por qué para este delito por qué se cumple por qué se aplica en este caso el supuesto de la constitución que ha vencido el tiempo de la instrucción en exceso entonces para concluir en esta primera reflexión y disculpen por lo exceso de la respuesta creo yo que la esencia de esta comunicación está ahí que es una esencia conceptual de reflexión jurídica y que como el propio defensor autolimita su función y no pretende ser el tribunal constitucional ni la corte interamericana no saca una gran conclusión jurídica ni tiene por qué sacarlo es una reflexión pero que sin duda alguna cualquier instancia interna la sala penal nacional que tiene que ver el tema de Pativilca o la corte interamericana que tendrá que verlo dentro de algunas semanas sin duda tendrá que tomar en cuenta esta reflexión tan importante de la defensoría del pueblo y hará recordar a quienes nos gobiernan que América Latina y el Perú han avanzado que ya no estamos en los tiempos en que Luis XIV es el equivalente del presidente ya no estamos en los tiempos en que un grave delito de derechos humanos no puede soslaya completamente los derechos y pretensiones de las víctimas eso es del siglo pasado ahora las víctimas tienen derechos hay un concepto de reparación integral que está en la jurisprudencia de la corte interamericana de hace 25 años y que ha sido ya incorporado en la jurisprudencia de la corte constitucional de Colombia del tribunal constitucional de Perú de la corte suprema de México pero pareciera que aquí hay un fragmento del estado que sigue viviendo en los prolegómenos del siglo XX ahora solamente una pregunta y agradeciéndole la explicación que digamos es muy útil para contextualizar bien lo que está en discusión y lo que es posible hacer hay casos en las que la comisión interamericana o la corte interamericana haya revertido algunos hechos no digo en general por ejemplo en el Perú por indebida fundamentación o por falta de fundamentación por ejemplo o sea solamente para graficar yo uno que me acuerdo los magistrados que fueron digamos destituidos del poder judicial por un consejo que estaba tomado no fundamentó bien la comisión tuvo que reponerlo ¿no es cierto? pero y muchas veces la corte en su jurisprudencia ha dispuesto que se lleven a cabo nuevos procesos penales por sentencias judiciales mal presentadas mal formuladas sin la fundamentación adecuada y cuando hay una decisión política o una norma jurídica que confronta muy claramente los estándares internacionales y los criterios que se han ido cada vez más enriqueciendo y haciendo más finos y elaborados lo que la corte por lo general ha dispuesto que esa medida debe quedar sin efecto que es lo que hizo por ejemplo como todos ustedes lo recuerdan con la ley llamada así de autoamnistía de 1995 cuando en el año 2001 la corte expulsó del ordenamiento jurídico a la ley de amnistía y autoamnistía pero hizo más esa expulsión se dio dentro del caso barrios altos pero después en una segunda sentencia interpretativa la corte dijo que esa decisión se aplicaba no solamente para que se investigara los hechos de barrios altos sino todos los otros hechos de graves violaciones de derechos humanos ocurridos hasta 1995 que tendrían que ser investigados y donde los responsables tenían que ser procesados que cosa quiere decir eso no estoy adelantando ninguna ninguna conclusión porque no la conozco pero simplemente viendo esos antecedentes si tenemos un caso como el de Pativilca que está dentro de los hechos que estaban protegidos por la ley de amnistía y la corte ya dijo en el año 2001 todos los hechos hay que investigarlos y que ahora por la ventana se quiere sacar de esos procesos el procesamiento a una persona sindicada como uno de los responsables y que ya se demostró en otros casos con características similares yo creo que no hay que ser no hay que tener una bola de cristal para deducir y presumir que la corte tendrá que ser coherente con su jurisprudencia previa y decir bueno esos hechos y las personas sindicadas por esos hechos tienen que ser investigadas porque así ya lo dispuso la corte en el año 2001 a propósito de la interpretación de barrios altos no solo en torno a que se pueda revertir el indulto sino en el caso de la gracia presidencial también que no se pueda aplicar las dos cosas y en una de esas yo no sé cómo va a razonar la corte pero cabe la posibilidad que haga todo un razonamiento sobre el tema del indulto humanitario estricto senso si cumple o no los estándares internos e internacionales y otro sobre la gracia presidencial en el tema Pativilc las dos cosas podrán ser seguramente abordadas por la corte cuando le decida esto el próximo mes claro yo me iba pensando en dos temas o sea para ti te parece contundente y consistente el informe que ha sacado y la opinión del defensor del pueblo y en segundo lugar que evidentemente como tú has dicho que hay esta relación entre justicia nacional y justicia internacional sin duda va a ser tomado en cuenta por la corte interamericana mira yo creo que es un informe contundente y un informe prudente porque si bien algunos puede haber molestado no es un informe que asume atribuciones del tribunal constitucional ni de la corte interamericana es una reflexión en donde resalta temas que nadie había mencionado de manera tan clara es decir el deber de motivación no es una exigencia formal es una exigencia sustantiva que tiene que ver con el derecho de los afectados y de la ciudadanía en general que en cualquier decisión del estado la sociedad sepa por qué se tomó esa decisión y no otra y de manera que se viola la ley si yo digo voy a aplicar la gracia presidencial porque así lo dice el artículo 118 de la constitución inciso tal yo tengo que explicar por qué cuál es el delito que está de por medio por qué en ese caso ya se cumplió la condición que establece la constitución de haber duplicado el tiempo previsto para la instrucción y lo que es gravísimo es que ya en pleno siglo XXI un país democrático que tiene ya enraizada esa jurisprudencia fruto de la interacción en donde han habido desarrollos tan importantes en el país no se haya tomado en cuenta los derechos de las víctimas y que se hable después al final saque la señora jefa del consejo de ministros un papelito de una resolución de una plata que no tiene que ver nada con este proceso la plata sobre el bloque grande de reparaciones que se venía gestionando administrativamente desde hace meses entonces eso la comunidad internacional lo considera seriamente y las víctimas no son algo que aparece ahí en el paisaje y que deben ser referidas a que hagan manifestaciones en la plaza San Martín son actores con derechos jurídicos y que las sociedades democráticas tienen que respetar y cautelar de manera especial ahora en relación a la corte mi opinión y me gustaría que la comentaras es que la corte también tiene que demostrar su coherencia por lo que tú has dicho si ha dicho en varias oportunidades no procede esto no procede esto y un país lo hace no puede permanecer pasiva si no no tendría ninguna importancia lo que ha dicho anteriormente hay como una línea hacia eso y si bien es cierto que la corte nunca ha tenido un caso sobre indulto para que alguien pueda decir bueno cuál es la posición de la corte como lo he dicho creo aquí en este programa un tribunal no inventa temas tiene que resolver sobre la base que el menú que le plantean las partes los interesados hay por ahí si una sentencia en Colombia que hace una referencia negativa sobre los indultos cuando se trata de graves violaciones a los derechos humanos pero basta ver la secuencia y encontrar que si hay decisiones y hay una que se refiere explícitamente a como estaba el año 2012 la supervisión del cumplimiento de la sentencia a barrios altos que es lo mismo que se va a ver ahora el 2 de febrero y que la corte ahí condena todas las que puedan ser actos indebidos que afectan el pleno cumplimiento de una sentencia entonces ese concepto de actos indebidos que afectan el cumplimiento de una sentencia por graves violaciones de derechos humanos lo retomará la corte a propósito de un indulto que la corte tal vez no tenía todos los elementos pero ahora los tiene o lo que las partes le darían diciendo bueno este indulto de acuerdo a la ley peruana parecería no haber estado adecuadamente motivado no había hecho una ponderación entre la sustentación que debe tener un indulto cuando se trata de una grave violación de derechos humanos no basta con mencionar el delito tiene que haber una consideración especial para justificar y sustentar porque aquí no estamos hablando del indulto a un ladrón de una java de manzanas o siquiera al asaltante de un banco si una situación que el derecho internacional considera a las graves violaciones de derechos humanos como una afectación de reglas internacionales particulares que requiere un tratamiento especial y que si trata de un indulto yo no creo que la corte vaya a condenar los indultos in genere pero si establecer ciertas condiciones y requisitos para los cuales el documento de la defensoría ha aportado elementos interesantísimos y hay algunos elementos algunas voces del gobierno que dice en todo caso nosotros nos vamos a limitar a cumplir lo que hemos hecho nacionalmente no vamos a cumplir en este caso lo que dice la corte interamericana que pasa si un estado a ver cuáles son las consecuencias más graves más importantes de cuando un estado no incumple incumple perdón una sentencia yo no he escuchado esa declaración así no siempre ha sido una declaración ambigua claro Mercedes Salados ha dicho haremos prevalecer la constitución pero la constitución le dice que hay que respetar eso si ella probablemente haya leído la constitución en la constitución dice que hay que cumplir los fallos internacionales de manera que no se que quiso decir pero digamos daría la impresión que su sensación era vamos a hacer prevalecer lo que hemos decidido acá frente a lo que nos digan ellos daría la impresión de eso un país que no cumple una sentencia de la corte no es víctima de una invasión de operaciones armadas de la OE o de las Naciones Unidas por decisión del consejo de seguridad no hay un elemento coactivo de sanción es más bien señales señales políticas señales que debilitan la legitimidad internacional de ese gobierno en contextos como cuáles en contextos en donde obviamente si hay un país uno solo que es el que confronta al sistema interamericano y la corte interamericana de derechos humanos que es Venezuela y el Perú es el promotor del grupo de Lima naturalmente el Perú tendría que salirse del grupo de Lima porque alguien que promueve la democracia en Venezuela no puede en casa violar las obligaciones internacionales que está reclamando que el vecino que el vecino las cumple y en un contexto donde el país está comedidamente haciendo esfuerzos para ser aceptado dentro de la OCDE el gran espacio de países democráticos y no solamente de desarrollo económico fundamental el que con todo derecho al Perú quiera aspirar obviamente cualquiera en la OCDE que recibe esa información lo pone al caso del Perú y la nevera esperando que pasen a otras condiciones de manera que no es un asunto que se puede desvincular así como se ha querido hacer una cosa así trucha como se dice mal hecha con abogados que no se de dónde los han sacado y un ministerio de justicia que lamentablemente ha sido por lo visto disuelto eso yo creo que el Perú merece que las autoridades se comporten de acuerdo a los estándares que hoy día están vigentes en los países democráticos del siglo XXI y ojalá eso se reenrumbe y si hay una decisión de la corte que no gusta exactamente sea una manera de recogerla reprocesarla y si se quiere darle el indulto porque hay algunos motivos para hacerlo muy de fondo bueno que lo hagan bien hecho que lo hagan bien hecho en otro momento si si porque digamos hay que plantear nuevamente esa consideración de que si se cumplen los requisitos por el último monitoreo así sea Fujimori digamos tienen que salir porque nadie efectivamente puede volver a la casa y de pronto una cosa bien hecha si permite llegar un indulto que molestaría a algunos y a otros no pero que las cosas pues mal hechas terminan mal no sin duda ahora dos cositas que vienen de las redes además y que me parece importante cómo va a manejar la corte este asunto de estado versus estado porque ojo de repente uno lo tiene como ya muy implícito pero bueno explicitarlo la profesoría del pueblo es una institución estatal que acaba de decir que el indulto no pasa los estándares en materia de lo que ya usted bien nos ha explicado ahora el ministerio de justicia también es el estado y va a mandar un procurador un representante y lo van a tener que confrontar con el propio estado eso primero preguntan cómo cree usted que van a manejar eso eso uno y lo otro me piden es que llevarlo concretamente al caso Pativilca y lo que se va a decidir mañana de pronto hay que esperar lo que diga la corte sí pero de repente mañana el tribunal decide inaplicar la gracia presidencial y por lo menos en ese caso se regresa al estadio anterior cierto primero gracias yo no tengo idea que va a decidir la corte yo soy miembro de la corte pero no por razones obvias no tengo ninguna comunicación sobre esto en un caso va el estado ya respondo por lo empiezo por lo segundo si la sala penal nacional en uso de sus atribuciones y en ejercicio de sus derechos los familiares de las víctimas han recurrido a la sala para que deje sin efecto esa gracia por lo de Pativilca por no estar en concordancia con el artículo 218 de la constitución el tema podría quedar ahí resuelto y la corte ya no tendría por qué pronunciarse la defensoría del pueblo mira la defensoría del pueblo es una expresión de este estado democrático que en Perú Colombia Bolivia y otros lados ha avanzado de manera que ya el poder absoluto de un presidente para hacer lo que quiera ya no existe la defensoría del pueblo tiene una razón de ser constitucional que es la protección de los derechos humanos ¿no es cierto? y al actuar dentro de su función y sacar una posición que contingentemente es distinta de la que tiene el poder ejecutivo lo está haciendo en pleno cumplimiento de su función y es con ese espíritu que en el pasado ha habido casos que la corte interamericana ha conocido en donde la defensa de los derechos de las víctimas en procesos contra el estado era generada por la defensoría del pueblo de ese país un caso concreto que recuerdo en ese instante de Bolivia en donde se estaba conociendo el caso de Bolivia el estado estaba naturalmente representado en el proceso y digamos el abogado de las víctimas que eran familiares de desaparecidos era el defensor del pueblo del pueblo de Bolivia algo perfectamente coherente y así también en el espacio internacional en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en donde se presentan las ONGs se presentan los estados hay un espacio distinto al de la sociedad civil y el de los estados para los defensores del pueblo o equivalentes ombudsman o los nombres que se le dé en otros países de manera que es dentro de la evolución del estado democrático así como en algún momento en el siglo XVIII empezó esta historia de la división de poderes la separación de poderes aquí también se va viendo que hay una cosa pues que estas mentes autoritarias que piensan que si saca una norma hecha así entre ellos y en medianoche va a mantener su vigencia sin que genere eso en un esquema de pesos y contrapesos reacciones efectivas con resultados que pueden ser también efectivos es un error si y el tema que quería preguntarle ya para terminar tiene que ver con otro aspecto usted además es el relator especial de Naciones Unidas para la independencia de magistrados y abogados en este momento hay toda una discusión una discrepancia pero sobre todo también digamos han habido algunas denuncias en los últimos días sobre los jueces y fiscales que están llevando a cabo investigaciones y procedimientos sobre los casos de mea corrupción en el caso de la vallato y de hecho hay algunos en la sala penal nacional que advierten por sus dichos de que está en riesgo un poco su independencia porque en este momento han tomado adiciones del Poder Judicial que pueden sacar algunos de la competencia que ya tenían en algunos casos ¿no? ¿qué opinión tiene sobre eso en concreto? inclusive el juez Concepción Carguancho conversó con nosotros aquí largo el otro día advirtió inclusive de amenazas a su propia seguridad y su propia vida y él intuye que es por estos casos que está llevando pero en esos dos temas ¿qué habría que decir? mira no quiero aquí hacer un pronunciamiento oficial como relator porque eso tendría yo que hacerlo después de haber escuchado formalmente las posiciones de cada una de las partes pero como reflexión muy preliminar y general primero constatar que en las dos salas hay magistrados muy destacados y respetables de manera que yo no creo que sea fácilmente extraíble la conclusión de bueno se trata de quitarle los casos a los jueces buenos y mandárselos a los jueces malos yo no creo que eso esté en camino segundo que hay un proceso que institucionalmente suena lógico que en algún momento hay una sala penal nacional que sea la que maneje los casos anticorrupción sin embargo hay un contexto muy particular que podría afectar algunos procesos en giro y que abre además una urgencia de designaciones de magistrados por un consejo nacional de la magistratura altamente cuestionado y cuestionable entonces yo creo que es ahí donde tendríamos que trasladar la discusión porque no creo que se le puede echar la culpa al presidente del poder judicial de estar dando pasos que de alguna manera estaban previstos en la ley podría haberse argumentado que lo pudo haber hecho después no tenía por qué haberlo hecho ahora pero no está actuando como una cuestión de fondo violatoria de ningún estándar o norma interna pero si la preocupación que se comparte en distintos sectores de la sociedad que es de un consejo de la magistratura que no solamente tiene que tener una composición absolutamente intachable en sí misma y así percibida por la sociedad sino garantizar procesos de selección que no hay ahora absolutamente transparentes en lo que sean las postulaciones en lo que sea la participación de la sociedad en poder opinar a partir de los currículos que puedan estar divulgados públicamente a partir de un conocimiento público de las entrevistas que se lleven a cabo para cada uno de los postulantes esa transparencia tampoco existe de manera que con eso pendiente yo diría bueno aguantemos un poco esto de los nombramientos a la carrera porque no genera confianza no genera legitimidad claro porque a ver el presidente de la corte suprema yo creo que tratando de arreglar este problema el mismo ha planteado que va a unificar los dos sistemas el de la sala penal nacional y el sistema especializado para delitos de corrupción de funcionarios pero claro eso me parece una buena idea ¿no es cierto? y además quiero su opinión pero lo ilógico es lo que acabas de decir Diego en el sentido de ¿cómo puede ser que sin tener esa unificación todavía ya el consejo nacional va a comenzar a nombrar los jueces que van a ver los casos de la vallato a partir de febrero ¿no? no debería detenerse yo creo que tendría que haber una especie de automoderación del consejo porque en estas cosas Ernesto es importante que cada uno cumpla con su función y los plazos pero en algo tan importante como la designación de jueces y designación de jueces para esto garantizar el procedimiento es importante pero garantizar la legitimidad porque si hay la percepción de un sector importante de la ciudadanía que se está metiendo por la ventana sin procedimientos transparentes a magistrados que no van a garantizar un proceso de anticorrupción objetivo y neutral evidentemente eso lo único que va a generar es más inestabilidad más descontento contra el sistema en su conjunto y eso no es bueno para nadie entonces ¿cuál es la ruta? la ruta lógica sería hacer una reforma en serio del consejo nacional de la magistratura lamentablemente el proyecto que presentó el ejecutivo el año pasado era un proyecto impresentable porque en lugar de hacer una reforma que le daba más independencia y estabilidad retomaba elementos de control político por parte con presencia del ejecutivo y del legislativo que era lo que ya se había logrado evitar con la constitución de 93 que en este aspecto significaba una evolución positiva doctor Diego García Saya muchísimas gracias como siempre por haber ido a explicarnos y la cosa es ir a darnos un punto de vista tenemos que ir a una pausa regresamos en un instante aquí en No Hay Derecho mi nombre es Júber Flores soy de la comunidad indígena Santa Clara de Uchuña venimos luchando hace más de tres años para que se nos reconozca el derecho a nuestros territorios ancestrales que la empresa de palma aceitera y los traficantes de tierra nos quieren quitar ya han matado a seis campesinos y quemado mi casa mi familia mi comunidad y nuestros dirigentes venimos siendo amenazados durante la última década han matado a ciento treinta y siete y ochocientos treinta y cinco están siendo enjuiciados por defender sus derechos únete a la campaña Yo Defiendo que apoya a quienes como Uber defienden su derecho a la vida y a su tierra para estar siempre informado de lo que sucede en lo político en lo social para escuchar voces independientes y no siempre lo mismo para saber de lo que nadie se atreve a denunciar www.idlradio.p con análisis de verdad www.idlradio.p es la renovada página web a la que usted debe ingresar información, análisis y debate www.idlradio.p es una producción del Instituto de Defensa Legal Bloque Cultural en No Hay Derecho Bueno, esta vez en nuestro bloque cultural que a veces no lo podemos cumplir por algunas fallas generalmente nuestros invitados pero esta vez por suerte lo vamos a poder hacer y tenemos con nosotros a Melisa Giorgio y es coordinadora del programa de educación y contenido del Gran Teatro de Lima que es un gran proyecto muchas gracias Melisa por estar acá gracias a ustedes por la invitación bueno, primero cuéntenos un poco porque mucha gente lo conoce pero háblanos un poco de qué es el Gran Teatro de Lima cómo se creó cuántos años tiene el Gran Teatro Nacional se construye en el 2011 y se abre al público en el 2012 en julio del 2012 hemos cumplido ya cinco años un poco más y pues es el primer Gran Teatro del Estado y como tal nos hemos dado cuenta que funciona como una estupenda herramienta de política pública de política cultural desde sus inicios el Gran Teatro Nacional ha estado enfocado en un modelo de gestión en base a la programación ¿y qué significa? que esta es una gran infraestructura moderna de hecho es considerado como uno de los teatros más modernos del mundo por su arquitectura acústica eso significa para poder explicarlo que aquella persona que está sentada en la última fila del cuarto piso del Gran Teatro Nacional escucha exactamente igual que una persona que está sentada en la primera fila de platea porque el diseño ha sido tal que permite que el sonido viaje de una manera que todas las mil cuatrocientas quince personas que pueden ingresar a este espacio escuchen y la pasen bien entonces estos cinco años hemos enfocado la yo quería comentar eso que quien no ha ido debe ir es impresionante es un teatro precioso como has dicho con una acústica no sabía esto de que te podía hacer es mil cuatrocientas una capacidad quince botanas si son cuatro pisos ahora antes de entrar a tu programación pero por ejemplo que tipo de obras de presentaciones de música se han venido haciendo para que la gente se comience a animar vamos a ver después lo que se ha programado para este año lo fabuloso es que los que más han tenido éxito por ejemplo bueno todos los espectáculos han tenido muchísima muchísima acogida la gente va pero los espectáculos de los elencos nacionales son muy vistos retablo es uno de ellos que es del género del folclor que es un formato que se ha creado en el elenco RBC y los conciertos de la orquesta sinfónica nacional también de la nacional juvenil bicentenario el ballet entonces es un teatro que te permite presentar todo tipo de espectáculo música danza folclor ballet incluso también tenemos programación de teatro que ahora te voy a contar entonces permite tener una gran variedad y de donde escoger ¿no? y con precios bastante asequibles también ¿no? bueno ahora sí cuéntanos porque está recién comenzando la programación justo hoy ya se va a presentar ¿no? las actividades la conferencia de prensa exactamente yo la noticia en verdad que quisiera compartir con todos es que y es lo que estábamos conversando al inicio ¿no? es un teatro que ha estado enfocado en presentarle al público grandes espectáculos de gran formato con una gran rigurosidad en la calidad y en los procesos creativos y nos hemos dado cuenta que necesitamos acercar el teatro a muchas más personas porque nosotros queremos decirles que la cultura debemos tomarla como un derecho o sea la cultura es un derecho ciudadano y al ser un teatro del estado también es nuestra tarea hacer que las personas comprendan que todos tenemos que hacer uso de ese espacio y ese derecho entonces la gran decisión que se ha tomado es que el modelo de gestión del teatro ahora está enfocada en los públicos y quizás para el público puede sonar como es obvio que un teatro tiene que dedicarse a la gente pero no es tan obvio pues la gran diferencia es que toda la programación ahora está pensada en las personas quizás cuando yo les cuento que hasta hemos estado pensando en la programación en ver que espectáculos vamos a mostrar que compañías se van a presentar en este teatro no hemos estado pensando en la gente en la gente exactamente entonces ahora es el momento dividirlo por grupos digamos es digamos una manera de priorizar a la gente y decirle que cada grupo por las características particulares de cada grupo requiere una atención particular ¿no es cierto? esa es la lógica de lo que están haciendo ahora cuéntanos nuestros oyentes en qué consiste con el red y cuáles son estos grupos que ustedes han establecido mira nosotros hemos desarrollado la programación en base a cinco experiencias o cinco grandes líneas temáticas ¿no? eso significa que hemos desarrollado programación y actividades enfocadas en las familias y cuando te menciono familias es porque nosotros necesitamos que este espacio funcione como una gran herramienta para que esas personas familias amigos padres con hijos abuelos con nietos tíos con sobrinos hermanos desarrollen mucho más su vínculo en este espacio ellos vienen por supuesto con esas relaciones formadas pero qué rico es tener un espacio que te permite disfrutar con ellos entonces las familias para nosotros es un público fundamental no pero además hay ahí disculpa que te interrumpa Melissa una concepción muy importante en torno a la familia cuando tú la describes la describes pues en sus diversas manifestaciones te das cuenta y eso permite efectivamente una aproximación distinta a lo que a veces te ofrecen algunos otros lugares ¿no es cierto? que son mucho más restringidos con una lógica muy homogenizadora si quieres de cómo debería ser eso me parece y también pensando en las edades de pronto no para restringirlas sino para hacer una recomendación yo no te voy a decir no, este espectáculo no, no traigas a tu hijo de un año porque es un concierto de orquesta sinfónica porque ¿quién mejor que el padre o la madre o la tía o el tutor para saber si ese niño o niña está acostumbrado o no a escuchar música sinfónica y que la va a pasar bien? pero yo te voy a recomendar voy a tener una amplia gama de espectáculos y te voy a recomendar que a este espectáculo lo traigas a partir de los cinco a partir del año a partir de los ocho etc después otra línea temática tiene que ver con la primera experiencia y ahí entra el programa de formación de públicos que es un programa que creó el Gran Teatro Nacional hace cuatro años y que también ha sido como ese detonante que nos hizo ver este gran cambio que estamos haciendo el programa de formación de públicos siempre ha sido dirigido a la comunidad escolar y se va a mantener hemos llegado ya a 140 mil escolares desde su implementación y hemos llegado a nivel nacional también entonces la generación GTN que es como la estamos denominando ahora son todos estos niños adolescentes y jóvenes entre 6 y 16 años que van a tener una programación dentro de digamos de los espectáculos del teatro va a haber programación para jóvenes para adolescentes y para niños pero también vamos a seguir ofreciendo las actividades gratuitas del programa de formación de públicos dentro del entorno escolar que tiene otras particularidades amigos GTN también es otra línea interesante en donde queremos reforzar el encuentro el compartir ven con tus amigos al teatro escucha un concierto hay actividades específicas para ellos como por ejemplo café y concierto que es un formato que no es dentro de la sala grande del teatro sino en el foyer que también es un espacio maravilloso y al hacerlo a las 7 de la noche ahora en verano va a ser fantástico antesalas abonos para jóvenes que eso va a implicar también precios con tarifas preferenciales acceso a detrás del escenario como se llama el backstage también siente la música es una cuarta experiencia bien especial para nosotros porque queremos acercarnos a las comunidades y a la población de personas con discapacidad visual a las personas sí adultos mayores adultos mayores que de pronto tengan esta enfermedad del alzheimer por ejemplo y familias que puedan llevarlos es muy importante acercarnos a estas personas que por supuesto también deben de tener acceso a las artes el teatro es un espacio que también los acoge de esa manera tenemos accesos de rampas tenemos ubicaciones especiales para ellos estamos involucrando la impresión de material en braille es decir una serie de cosas importantes para todos ellos y la quinta experiencia tiene que ver con el turismo cultural entonces eso va a implicar que podamos hacer una convocatoria al turista extranjero que pueda venir al teatro nacional y disfrutar no solamente de su infraestructura sino de una programación especial para ellos como un retablo que va a tener un retablo que es este espectáculo de folclor que va a tener danzas de todas partes del Perú pero también una comunicación en inglés de pronto para que ellos también puedan acceder a otro tipo de contenido estas son las cinco experiencias en las que nosotros vamos a basarnos en la gestión y esta última también a mí me parece interesante de lo que están leyendo esta perspectiva de un país pues diverso intercultural digamos traído para mostrar al mundo digamos a través de las visitas que puedan hacer otros países también a tomar o a vincularse con el Perú a través de lo que ahí se presente y lo otro que la programación misma ya porque estos son los públicos estos son digamos un poco las líneas con los sectores con los que ustedes quieren enfechar vínculo en este año y los siguientes pero ahora el otro la programación que va a traer este año la programación del gran teatro nacional cuáles son los digamos no las novedades también pero digamos las que ya vienen siendo parte de lo que nosotros vamos a mantener siempre la programación con aliados importantes como por ejemplo los elencos nacionales que son los elencos de casa que van a tener una gran participación en la programación en temporadas de ballet en temporadas de música en temporadas de folclor y lírica pero también por supuesto tenemos aliados como el festival de granda que va a presentar tosca este año la sociedad filarmónica también con una serie de orquestas internacionales que van a venir al perú romanza que va a presentar la bohem pero ahorita ahora febrero marzo estamos presentando el festival temporada alta a cargo de la alianza francesa en coproducción con el con el misterio cultura de la teatro nacional y el festival de artes escénicas que también se va a presentar ahora en verano con una serie de programación en teatro y danza y quiero y menciono esto porque es bien importante que el público conozca que se presentan y que también son extranjeros hay compañías que se están trayendo con gran esfuerzo y que se van a presentar en el circuito de teatros que conforma esta alianza del FAE también tenemos producciones propias en febrero tenemos Pedro y el Lobo de Prokofiev con la compañía Perpoc y eso va a ser bien importante porque vamos a arrancar con una programación y un espectáculo familiar Pedro y el Lobo es una es una es una pieza es una obra que ya hemos presentado anteriormente pero la particularidad de ahora es que es con marionetas entonces esto se va a presentar en la primera semana de febrero y el teatro también va a traer y va a coproducir producciones de teatro por ejemplo en marzo vamos a presentar para el público Barro imagina Shakespeare que han sido experiencias maravillosas de teatro que fueron pensadas para adolescentes pero ha sido tan buena tan bueno ese producto que lo vamos a presentar para que puedan ir familias con chicos al teatro ahora la parte de al frente a ver si Glatzer y yo tenemos una banda musical extraordinaria y queremos presentarnos en el teatro ¿cómo hacemos? pues te recibimos tienes que hacer tu presentación tu propuesta al teatro y hay una evaluación que se hace pero cualquier persona que desee presentarse en el teatro por supuesto que nosotros los recibimos hay que acercarnos por favor pero una otra cuestión a ver la gente debe estar preguntando la gente lo que está preguntando ya es digamos a eso de cómo acceder ¿no es cierto? yo quería decir a ver sé que debe variar y todo pero yo te he escuchado decir que hay una serie de promociones económicas gratuitas esto más o menos si yo quiero saber si me voy a ir un viernes un sábado con mi familia ¿me puedes decir algo de digamos con todas las promociones que hay de cuánto debo disponer económicamente ¿no? el Bill Metal eso lo vas a decidir tú cuánto quieres gastar pero debo decirte que toda la programación del Gran Teatro Nacional tiene diversos precios toda la programación propia es decir espectáculos a cargo de los seis elencos nacionales y producciones propias como las obras de teatro para jóvenes que te he mencionado por ejemplo tienen el 50% de descuento para escolares hasta los 17 años adultos mayores miembros de CONADIS chicos que estén participando en el servicio militar voluntario docentes de instituciones públicas es decir toda esa población tiene el 50% de descuento es decir que por 7 soles 50 tú puedes espectar una cosa maravillosa en el Unidad Internacional de diversos géneros ¿no? pero eso es pagando eso es la mitad esa es la mitad o sea digamos que 15 soles es lo mínimo es la entrada pero hay una serie de la mitad también y otros no pero con 15 ya es para lo que ofrece digamos una cosa creo que bastante eso es digamos los espectáculos que tú pagas pero también hay espectáculos gratuitos y actividades gratuitas que justamente son las que estamos enfocando este año desde comunidad que es uno de los enfoques del área de públicos del Gran Teatro Nacional son actividades que son los sábados tú un sábado en la mañana puedes asistir a una visita guiada en el teatro y no te va a costar nada puedes ir con tu familia almuerzas por ahí cerca que hay un centro comercial muy simpático de pronto y por la tarde vas a tener actividades con las que puedes disfrutar con tus niños con tus hijos con tus sobrinos sobre la música sobre la danza no solamente expectando sino participando esa es la gran diferencia de los sábados en familia que tú puedes hacer talleres y puedes aprender a eso es bien importante y me quiero tener acá porque de pronto uno piensa ay pero un taller más con mis hijos que flojera claro pero porque no te tomas el tiempo date el tiempo para ir a este espacio y estar con tus hijos un momentito y disfrutar la música y escucharla con ellos y bailar con ellos y de pronto escuchar una narración sobre las historias de la ópera o sobre las historias del ballet con ellos o sea a veces siempre nos quejamos que cuando tenemos hijos no tenemos tiempo para verlos porque trabajamos mucho pues el teatro quiere darte la posibilidad de que te detengas un poquito y que puedas disfrutar con ellos en el espacio no eso me parece lamentablemente tenemos que ir terminando pero quería yo porque preguntan también es si hay la posibilidad por ejemplo de tener como un de ser un abonado es decir hay alguna manera de vincularte y decir yo quiero pagar por todo el año y quiero participar de todas las actividades en fin digamos hoy día es la conferencia de prensa hoy día estamos soltando al mundo la nueva programación y las nuevas posibilidades yo les pediría a las personas que ingresen luego a la página web que nos sigan en la página del facebook del gran teatro nacional que ahí vamos a mostrar toda la información y vamos a buscar otras formas también para que el público se entere de todo lo que podemos brindarle pero si van a haber gran teatro nacional en cualquier buscador llegas al toque en el facebook y ahí está toda la información la verdad es que digamos muchas gracias por venir a contarnos eso ¿cómo te vinculas al mundo cultural? ¿tú eres promotora cultural? yo soy comunicadora social y hace 5 años sí me defino como gestor cultural ya que estoy trabajando ahí Melisa muchísimas gracias por venir a conversar con nosotros digamos este espacio está siempre a la disposición cuando quieran difundir algunas actividades más puntuales y digamos invitamos a nuestros oyentes pues que participen y que estén atentos porque después del mediodía hoy van a aportar toda la información ya disponible en la página web del gran teatro nacional para ver y de todas maneras van a encontrar algo que seguramente encaje con lo que ustedes pueden hacer y ahí vayan a ver vayan a sentir es muy bonito Melisa yo he estado con nosotros coordinadora del programa de educación y contenido del gran teatro nacional muchísimas gracias a ustedes nos tenemos tiempo más y Ernesto muchas gracias nos encontramos contigo el próximo jueves conmigo mañana a las 7.9 no hayas dicho 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 CC por Antarctica Films Argentina